¡Get it all! Cuenta una antigua historia Que el diablo a George abajo Encontró a Johnny tocando violín en el campo Y lo retó El diablo el duelo perdió Muy lejos se marchó Y así continúa esta historia Que aquí les vamos a narrar En el estilo Bluegrass El diablo con su ego por un alma competir Anduvo tanto el mundo que ha llegado a Medellín Caminaba en menos, entro su violín de oro brillaba Arrojaba a las viejitas en los autos que pasaban ¿Vas a escuchar entonces de pronto una bandola por allí? Y acordándose de Johnny piensa ¡Esta arma sí es para mí! ¡Esta arma sí es para mí! Veo que tocan muy bien Ya han dado el mundo por un alma y he venido a retarte Si crees poder tocar mejor que yo Pues te daré una bandola de oro y fama no hay como negar Dice el chico ¡Hola con Johnny! ¿Otro Johnny? Así es fue La verdad No creo que puedas ganarme Vas a perder Pero empezaste hoy el honor Ya que mi alma no tendrás Y verás que yo soy el mejor Que pueda tocar por acá Y un líder de esa Está dando la noche y también El diablo te ha gritado Y tú no puedes perder Si eres una bandola de oro y fama no tendrás Pero si duro tú pierdes su alma Te llevará El diablo convencido de que esta alma ganaría Saca de un estuche su violín de oro y se alisa Muchas gracias a este público que sabe que soy mejor A mis patrocinadores medios de comunicación A mí después de esperar ya no tengo toda la noche Voy a continuar el altavoz Gran perraco no demore Me decías yo ya que hablo motivado por el rito Empecé a ti a hablar tocando y señores Este man está muy frío Me decías yo ya que hablo motivado por el rito Me decías yo ya que hablo motivado por el rito Después de tan dudosa interpretación yo opino Que te sentes porque lo que vas a decir es fino Le decía Johnny al diablo afinando su bandola Si cambiases demasiado y no coges ni media nota Con gran sencillo dice Alisa mientras observa al diablo Y también con mucha calma busca el centro del escenario Acomoda su carril y empieza con suaves notas Y después de tan veloz verán se pone buena la cosa Y Johnny es el mejor Descara su bandola como un ciclón Y Johnny es el mejor para conservar ¡Suéltelo papito! ¡Suéltelo papito! El diablo nuevamente, consternado y aburrido No le cabe en su cabeza otra vez haber perdido Lamentándose entre clientes, lanza a Johnny su bandola Pero es que graciosamente aferróle por la cola Diablito, la verdad, a mí me da pesar de amor Quedaste tu bandolita y aprendí a tocar mejor Cuando querás, volveme a retar, por aquí estaré Pero no toques así de mal, si querés te enseñaré El diablo nuevamente se marchó La creciera leyenda que jamás volvió A dejar a nadie más siempre perdió Y si soy así, ser mío Muchas gracias La creciera leyenda que jamás volvió Que me dejéis que no semachen ¡Bale! 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 ¡Gracias!